Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día de Rumble Mundial BGC 2020 Vamos a continuar con nuestra escalada hacia el rango o hacia el tier Master Ball En el cual esperamos lograrlo pronto Solo he jugado 12 batallas, no es mucho, 6 victorias, 6 derrotas Con el equipo de Shoma Y el día de hoy vamos a usar un equipo diferente Vamos a utilizar un equipo que encontré divagando por reddit En el subreddit de BGC La verdad es que me gustó bastante el equipo Y está basado en Kudra con la Southwest Lo cual me gusta bastante, me llamó bastante la atención Por eso es que decidí traerlo el día de hoy Entonces Eso no es la imagen que queremos Ok, entonces Tenemos a Piranitar con Machamp, Cloyster Tobekit, Whimsicott y Corsola, obviamente con Eviolite B-Sharp, me parece que podría ser buena opción Tiene buen ataque en contra de todo prácticamente Excepto Machamp Pero para Machamp tenemos tanto a Whimsicott Como a Kudra quizás Como a Silvian Como a Silvian Así es que bueno, aquí en la pantalla tengo el equipo El desglose del equipo Ok, me agrada la idea de iniciar con Kudra Bueno, no, con dos Pero yo soy un tipo de hielo Creo que Kudra más bien no tiene espacio aquí Voy con Silvian y Eviolite Voy a tener a B-Sharp ya con Kudra En la parte de atrás Con Kudra tiene Iron Fist como su habilidad No hay nada de la me oponente que realmente pueda quemarme Pero veamos qué tal nos va aquí Creo que B-Sharp tiene la posibilidad de realmente hacer un switch Tiene Life Orb, es Alamant Tiene Sockger Punch, Iron Head y Stroke Chop No estoy seguro qué Pokémon va a ser el que voy a querer dinamaxear aquí Pero bueno, al ver al Cloyster definitivamente estoy muy contento de haber traído a Silvian Tiene Pixie Plate, así es que vamos a hacer Hyper Voice Y Cloyster pues no es muy... No es tan poderoso No es una cosa por la cual no va a ser Icy Wind Ninguno de los Pokémon de Polite son realmente ofensivos Cloyster normalmente esperarías que use Shell Smash Pero bueno, vemos un Tailwind para iniciar esto Vemos un Icicle Spear Haciendo 25 de daño por 5, 125 Así es que bueno, quizás dieron muy buen daño Más o menos del 60 70% contra Silvian Pero bueno, este Hyper Voice definitivamente le va a doler a Cloyster Así como a Icy Wind Vamos a romper también los posibles Solfest Uh, viendo ese daño Tío Cloyster resiste, ¿no? Pero viendo ese daño quizás Cloyster sea a Solfest Debilita a Silvian bastante Pero Millotic sigue bien parado Y bueno, él detiene turnos de Tailwind Vemos a Korsola Vemos a Korsola aquí Tiene un Quick Attack para derrotar a Blue Seacott Lo cual podría estar bastante bien Guardar a Silvian para Machamp podría ser buena idea Si es que tiene a Machamp en la parte de atrás Así es que bueno No hay razón por la cual Vamos a meter a B-Sharp aquí Y simple y sencillamente hacer Icy Wind De nuevo, esperando conectar con ambos No estoy siempre tan seguro que hace Korsola, la verdad Pero bueno Mientras vamos a B-Sharp Tenemos un Energy Ball por parte de Wimsicott Que hace un daño decente ¿No? Decente no activa nuestra C-Truzberry No va a llevarnos a la mitad de nuestro HP Chao Wimsicott Nos ponemos 4 vueltas a 2 Y generalmente no se puede hacer Korsola aquí No ha empezado Korsola anteriormente Tenemos un Disable Nada mal Ok, intentando deshacerse del Hyper Voice De Silvian Sin embargo Uh, vemos que el Togikis es de Korsola Ok Ok, ok Um, Wimsicott Wimsicott Y Togikis Que va a Minamaxiar Wimsicott Y Togikis Que va a Minamaxiar Max Darkness Reduce la Descensa Es Bestial Entonces Creo que Max Darkness es a Corsola, viene bien, junto con Ice King, para hacerle el mayor daño posible a Torquits. No me encanta la idea de activar una posible Witness Policy, quizá debería haber hecho escaldar, para evitar a que no hace a este Torquits tan ofensivo. Pero bueno, si se hace ruta con el Torquits, estamos bien parados y reducible la defensa especial, va a estar bastante, bastante bien aquí. Es un D-Shark Team amaxeado, que no es lo que uno esperaría hacer en la batalla. Vamos a depender mucho del Hyper Voice de Sylveon, así que si vamos a tener la velocidad a Torquits en algún momento, eso va a ser importantísimo. Ok, vemos un Max Flare, me gustaría pensar que somos más de ruta, no, pero si nos baja, sobre la mitad prácticamente. Así que es muy probable que termine haciendo Max Guard en el siguiente turno. Entonces, Max Darknet en contra de Corsola, eso no entiendo para dotarlo. Tenemos un 4 contra 1, contra Torquits con reducción de la defensa especial, lo cual tiene la noticia. No es solo el espalda. Ice Beam. Y no vemos Weakness Toll, es y ok. Entonces, bueno, aquí va a ser Max Guard. No creo que mi herramienta pueda dotar a Milotic, mientras el Ice Wind conecta, reducimos la velocidad, hacemos a B-Shark más rápido y lo atacamos con Max Steel Spike. El aumento de defensa no importa, realmente aquí lo importante es reducir la velocidad a ese Torquits. Ya que se acaba el Tailwind, garantizamos que B-Shark va a ser más rápido que Torquits. Y... Otro Ice Wind para asegurar que con Gelder sea más rápido que Torquits. También me parece buena idea. Y una Maxiado Torquits no puede atacar a ambos Pokémon. Y el Max Steel Spike es simplemente suficiente para dotar a nuestro Pokémon. Bueno, buen inicio de la campaña. Otro equipo que no se veía tan intimidante. El Pokémon más intimidante que el Carpe y el Machamp. Pero... Pero... Mi oponente ni siquiera lo trajo. Entonces, bueno. Nada mal. Iniciar con una victoria con este nuevo equipo. Creo que se me olvidó poner el código del equipo anterior en los videos. En primer momento intentaba acordarme de agregarlo. Para que se puedan checar el equipo de Shoma. Y acordarme de poner el código de este equipo aquí abajito. Ok. Entonces... Siguiente batalla. Siguiente batalla. Contra otro Zileon. Un Buttercream. Uy, este Buttercream puede ser un gran problema. Aunque puede utilizar a Gudra no solo para no dormirle, sino para hacer Max Lightning. Y garantizar que ningún otro Pokémon esté dormido. Bueno. Y, bueno. Ahora, el... El Galaedermanita definitivamente es un problema. Definitivamente es un problema. Aunque le puede hacer Charm. No, le puede hacer Charm. Entonces, creo que el Goodra Wimsicott me parece un muy buen lead aquí. a lo único que le teme eso es realmente a Silvian pero al ver a B-Sharp quizás no quiera traerlo Good Night Winsicott me parece muy buenas opciones aquí Arcanine no le tenemos tanto miedo el Gastrodon quizás como que más me preocupa aquí así que no tengo ningún ataque planta para botarlo creo que Silvian me gusta bueno no Silvian no me gusta tanto esta Excatrial creo que Milotic tiene sentido precisamente por el Competitive y Conkelder pues si Conkelder en contra de Excatrial es muy bueno en contra de en contra del Kalender Maditan va a ser también muy bueno así es que bueno veremos que tal nos va aquí esperamos que Good Night Winsicott pueda hacer de las suyas Poterfix quizás lo que más me da miedo y vemos a Silvian y la Anitan me está en contra de un proponente realmente queriendo amenazar a Gutra lo más posible para Silvian no trajimos a T-Shot no trajimos nada Silvian es yo creo la mayor amenaza aquí más que la Anitan y no puedo hacer Max Wormwind ok pues será la Fuerza Bruta será realmente la Fuerza Bruta creo que intentar hacerme de la Anitan va a ser lo más importante al final tengo a Salt West no Faith Tears no Charm ok vamos a vamos a llevar la mitad del ataque de la Anitan Burra Dinamarcea uff qué buen vir por parte de la oponente ¿eh? un poco de Arrino complementado eso con B-Sharp no B-Sharp y Silvian o B-Sharp y mi propio Silvian Falte B-Sharp de la P-Sharp ok tenemos un Charm reduciendo el ataque de la Anitan a la mitad esperando sobrevivir el ataque a pelitas justo mientras hace la mitad el Max Flare vamos a ver si es un sistema derrotada de la Anitan ok entonces mientras sobrevivamos uff el crítico si se ha importado no estoy muy seguro que en ninguna vez no estoy muy seguro seguro el Hyper Voice gracias nuestra gran defensa especial y el Assault West me gustaría pensar wow lo tomamos como campeón ok no la Pixie Plate ahora damos el Throat Spray pero buen buen inicio buen inicio para nosotros de haber salido habría hecho Teller pero era literalmente imposible saberlo ok tenemos Zap Zipper Waterfree Bridge Bridge Bauder Sinoblastic tab la bridge Bauder Sinoblastic tab oof ok voy a hacer Max Flare y voy a intentar hacer Fake Tears con el Sol con el Max Flare no mi oponente no hace Rage Powder lo cual es muy bueno si es que este Max Flare quizás sea suficiente Slip Powder nuestra habilidad Zap Zipper nos va a subir el ataque no es relevante sin embargo somos inmunes a los ataques como planta y en el Sol Max Flare uff casi casi es suficiente ok perdemos a ambos perdemos a ambos estar así un rango de Mag Punch pero el problema es que ahora si nos podemos caer lo mismo el problema es que ahora si nos podemos quedar dormidos la pregunta es mi oponente hacer Rage Powder o hacer Slip Powder y ok voy a hacer el cálculo ok rápido 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 con Keldor contra Silveon no soy Bots soy Iron Fist no estoy quemado ok Mag Punch Mag Punch rápido le hace más o menos un 20% creo que es la jugada que tengo que hacer va a hacer Icy Wind quizás Protect primero Mag Punch muy por el Mag Punch esperando que sea suficiente para votar a Silveon uff si lo fue perfecto perfecto y ahora si vamos a hacer Sleep Powder en Milotic ok ok no es lo ideal por supuesto no es lo ideal pero bueno Silveon era una grandísima grandísima amenaza muchas gracias con Keldor y vemos a Gastron vemos a Gastron como el último protagonista en el oponente si no si ok entonces todos contratos tenemos un poco dormido voy a intentar hacer Icy Wind y voy a proteger a mi con Keldor Gastron no le va a hacer mucho a Biotic perdón al sacernos de Butterfree y el hecho que tenemos Train Punch me gustaría pensar que va a ser suficiente y bastante bueno para sacernos de Gastron mientras mientras no terminemos mientras no terminemos quemados y o dormidos durante muchos turnos wow porque juegan con esos ataques horribles ok hago Rock Slide sé que Butterfree aquí me va a dormir Stockpile ahhh que estupidez ok vamos a ver una Max de Gastron se va a tener un Gastron chico si seguimos bajo un todo ah no ufff vamos a ver Max Airstream por parte de Butterfree en Fontelder bueno pues ahí se acaba de batar butterfree que puede haber hecho diferente para allá es Max Lightning no pero Max Lightning definitivamente hubiera evitado que mi Lottic estuviera dormido eh hubiera podido hacerle Icy Wind a ese Butterfree pero no creo que me hubiera afectado mucho más quizá Icy Wind más Icy hubiera sido suficiente no creo para derrotar al Gigant a Max Butterfree eh y bueno aquí no lo puedo ganar a un Gastron que se está maximizando no veamos que más a ver si puedo hacer algo más pero generalmente lo dudo si Max y Foro además eso no hace un muy buen daño y después wow quizá no bueno no quizá Icy Wind más Icy como si hubiera sido siempre Gastron continúa haciendo Stockpile necesitaremos como compelar al Gastron y después algún crítico por ahí el efecto de Max Before All aplica aunque haga protect seguramente no seguramente se aplica aunque haga protect wow y después de Lighting Wind ni siquiera somos más rápidos o sea aquí está algún sí estamos paralizados eso va a ser nuestras conciliares peores antes de Gastron qué horripilante equipo de la paleta de verdad qué horripilante equipo de la paleta wow congelamos a Waterfree si congelamos fue a Waterfree pero bueno paralizados y demás necesitamos congelar a Gastron con dos críticos seguidos contra Gastron lo veo muy difícil por supuesto muy difícil paralizado entre dormido y enverenado para la entrada mejor condición vamos a confiar que Waterfree se quede paralizado para la pantalla tenemos Ancient Power prácticamente no hace nada nuestro Iceman no hace mucho tampoco y bueno no puedo gastar no voy a perder más mi tiempo menudo equipo de mi oponente no menudo menudo equipo de mi oponente el Ice fue gran problema eso eso me parece que fue nuestro nuestro peor enemigo quizá en turno uno debí cambiar a Milotic pero pues Silvion también era mucha amenaza ¿no? otro equipo de mi oponente Silvion con Throat Spray Shadow Ball Redwit Throat Spray Quick Break con Choice Band con razón hizo tanto no tenía Choice Scarf sino Choice Band que asco de gastronom que asco de gastronom que asco de gastronom en fin bueno es una victoria una derrota 50-50 nos mantenemos en el rango Ultra Ball pero bueno esto era todo mi parte no olvides de su like muchísimas gracias por ver y hasta la próxima muchas gracias 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 chau j chau Gracias por ver el video.